so les traigo un nuevo vídeo people les haré un corto vídeo aquí en el store miren qué bello vestido qué eso miren qué bello de las chicas un verde miren como un verde ron ron le dicen en mi país con unas flores un estampado así de flores negras con color dorado miren qué bello y no 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 No, no, no. ¡Gracias! Este es de mi bella país, Guatemala, miren qué hermosa. Es como un típico. ¡Gracias! 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 Pero yo me sorprendí Porque vieran que rico huele este perfume Por eso chicas Ya saben, hay que buscar la street store Donde te encuentras buenas cosas Y me compré este jean de la marca Zara, está súper Bonito, chicas y chicos La verdad me súper encantó Y lo compré, verdad Así de que eso es lo que compré Y me compré estos microcores Como pueden ver Me compré estos zapatos Me costaron, miren 9.95 Es un buen precio La verdad Me gusta Mostrarles, verdad, lo que te puedes encontrar En las tiendas de street store De segunda mano Zapatos de marcas, verdad, y perfumes Igual, aromas Es muy raro encontrar, pero cuando vi este Dije yo, wow, me lo llevo Porque vale 180, creo que En Macy's o en las tiendas donde lo venden Así que hasta aquí les finalizo Este video Espero mi gente bella les guste Así que se me cuidan mucho Y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós Adiós